En esa tierra mexicana, donde jamás se opone el sol Villa en la noche mexicana, la luna lejana del juego español Para la noche está la luna, para el romante está el cantor Y las guitarras una a una, siguiendo la tuna con el rondador Y vive Dios, como México no hay dos Donde hay valor, hay fe en la vida y el honor Una canción guadalupana, va por Jalisco y Veracruz Para una virgen mexicana, que hizo trono en la mañana De tu risa y de tu luz México, México Benditas dos mujeres Bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México Entre las flores seréis La feria de la flor, la feria de la flor La feria de la flor, la feria de la flor, la feria de la flor Y la aventura mexicana, es lo que vas a disfrutar Si duras solo una semana, que fin de semana te puedes pasar En cuanto salgas de la aduana Y eres un mexicano más Y si te gusta la jarana, con una paisana del brazo te irá Y vive Dios, que como México no hay dos Donde hay valor, hay fe en la vida y el honor Pero manito ten cuidado, a donde vas galanteador Porque un tal Juan Charrasqueado Se perdió perjudicado por no ser madrugador México, México Benditas dos mujeres Bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México Entre las flores seréis La feria de la flor, la feria de la flor para el amor México, México 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 Gracias por ver el video.